Buen día. Mi nombre es Pedro Miguel Ravelo Pérez y soy el coordinador de la oficina Trainer Plus de la Corporación Educativa Indoamericana. A continuación, vamos a exponerle algunos criterios sobre el proceso de formación de las competencias en el marco de la preparación de los conjuntos de material didáctico normalizado. Estos conjuntos de material didáctico normalizado se preparan tomando como base el documento 99-41 de la Organización de la Aviación Civil Internacional, conocido como Guía para la Preparación de Programas de Instrucción y los Resultados del Análisis del Puesto de Trabajo. Es necesario recalcar que el proceso de preparación de un conjunto de material didáctico normalizado por la metodología de avanzada Trainer Plus de la OASI está dirigido a lograr en los alumnos un desempeño competente de sus funciones, tareas y subtareas que deben realizar en el puesto de trabajo. El análisis del puesto de trabajo podemos decir que es la base fundamental en el diseño de los cursos Trainer Plus. Este análisis proporciona toda la información necesaria para diseñar los planes de estudio y el posterior análisis de los diseños de cada uno de los módulos individuales. El análisis del puesto de trabajo no es una tarea unidireccional, o sea, tiene múltiples interpretaciones. En este sentido, los preparadores de cursos deben contar con el apoyo de los especialistas en las materias para garantizar un producto que se concentre específicamente en las necesidades del puesto de trabajo. Este análisis no siempre arroja una sola solución, ya que pueden existir diversas interpretaciones al respecto sobre las funciones, etc. Es por eso que debemos definirnos en concentrar específicamente y dirigirnos al puesto de trabajo, sus funciones y determinar cómo se debe hacer correctamente y no cómo se hace en la actualidad. Al finalizar todo este análisis en que vamos a comenzar a determinar las competencias, tareas y funciones en el puesto de trabajo, sus requisitos y desempeño, debemos mostrar todas las partes constitutivas del puesto de trabajo. Me refiero específicamente a identificar las funciones, las tareas, subtareas y elementos. La clasificación en tareas, funciones, subtareas y elementos, decía, no es única. Por lo tanto, se debe hacer un análisis exhaustivo de todas estas funciones, de manera tal que se llegue a un consenso entre todos los especialistas y expertos de la materia, para no errar, pues un error en este análisis se acarrea para el resto del proceso de preparación de los cursos. Veamos a continuación qué se entiende por función. Las funciones en sí son grandes subdivisiones o áreas del puesto de trabajo. Es importante que se definan con claridad desde el principio. Como decía, un error en estos momentos puede llevar a errores posteriores. Las funciones generalmente se componen de toda una serie de tareas y subtareas para su ejecución y cumplimiento. En muchos puestos de trabajo, generalmente, se identifican un solo tipo de función. Digamos, por ejemplo, los técnicos de mantenimiento de radioayudas para la navegación tienen una sola función. Mantener las radioayudas para la navegación. Otro tipo de puestos de trabajo, como gerenciales, de supervisión, etc., generalmente se identifican con varias funciones. Esto es muy importante. A continuación, también debemos analizar qué se entiende por tarea. Un método práctico para definir una tarea es considerarla como la unidad más pequeña del trabajo asignado por el supervisor. Las tareas siempre tienen un resultado susceptible de medición u observación. Algunas deben seguir una secuencia o paso a paso o otros tipos de tareas se cumplen indistintamente, de forma paralela, secuencial, etc. Las tareas también pueden ser un componente más de una función. Por ejemplo, registrar los datos meteorológicos puede ser un componente tanto de la elaboración de los pronósticos meteorológicos como de la determinación de los criterios de aceptación de las pistas. Las tareas, y este aspecto es muy importante, se definen con un solo verbo de acción. Uno solo. Considero necesario puntualizar algunas de las características, como pueden observar, que tienen las tareas. Las tareas es muy importante identificar que tienen un inicio, o sea, un suceso susceptible que las pone en marcha. Suponen, como es lógico, un determinado desempeño, o sea, un resultado que debe lograrse en determinadas condiciones a través de un proceso. Y por último, las tareas tienen un final, o sea, un suceso que pone fin al cumplimiento de las mismas. A continuación, mostraremos un ejemplo de una tarea y sus características. Digamos, acontecimiento inicial, se recibe un aviso de una falla de un equipo. Ese es el acontecimiento que pone en marcha el cumplimiento de esa actividad. ¿En qué consiste la tarea o actividad que se va a cumplir? Sencilla y llanamente en diagnosticar la falla del equipo. Y el acontecimiento final, que da conclusión al cumplimiento de esa tarea, podemos identificarla como la información de la causa de la falla. En este caso, el desempeño específico consiste en identificar la falla, el resultado final. La norma correcta, la norma es la correcta identificación de la falla. Y las condiciones en que debe lograrse el desempeño están establecidas o dadas por la presencia del equipo afectado, todas las herramientas y disponibilidad adecuada de la documentación necesaria para cumplir esa tarea. O sea, en este ejemplo, podemos identificar, repito, el acontecimiento inicial, el desempeño de la tarea y, por último, el hito que pone fin al cumplimiento de la tarea. En cuanto a las subtareas, la definición de las subtareas es una parte especialmente importante del análisis del puesto de trabajo. Voy a explicar por qué. Las subtareas son acciones individuales específicas que deben realizarse para completar una tarea. También son susceptibles de medición. Hay que medirlas. Las subtareas. Al igual que las tareas, las subtareas se definen con un solo verbo de acción. Repito esta expresión, un solo verbo de acción. Las subtareas conforman un proceso dentro de las tareas. Es muy importante definir que las subtareas se convierten a posteriores en objetivos intermedios o puntos de enseñanza que van a desarrollarse en el plan lección. Al final, identificamos los elementos de las tareas. Los elementos de las tareas, a su vez, son acciones muy pequeñas que se desarrollan en cada subtarea, pero que en ocasiones también tienen mucha importancia. Como por ejemplo, durante el vuelo, accionar un interruptor específico, ese y ningún otro, y de ahí la importancia. Se deben tomar elementos de todas las tareas que sean críticas para que estas subtareas puedan identificarse con un mejor análisis. Para ilustrar una diferencia entre una subtarea y un elemento de tarea, en el ejemplo sobre la tarea de diagnosticar la falla de un equipo, digamos, desarmar el equipo, una subtarea podría ser desatornillar la cubierta del equipo, de la protección, como elemento de la tarea. El supervisor, aclaramos, no tendría necesidad de especificar ninguna de estas acciones y bastaría con decirle al técnico que se fije por qué no funciona el equipo y que se lo haga saber, con lo que le estaría indicando cómo realizar la tarea. Veamos a continuación toda la información que recoja el equipo de diseño del curso durante el proceso de análisis del puesto de trabajo. Debe registrarse en los formularios establecidos, en este caso, lista de tarea y descripción de tarea. En esos dos formularios, todo ese análisis del DACU, conocido como Developer, el Curriculum, se recoge en estos dos formularios. Repito, lista de tarea y descripción de tarea. A modo de ejemplo, identificaremos algunas funciones y subtareas que debe cumplir, digamos, un bombero de aeródromo. El puesto de trabajo correspondiente, como pueden observar, es el de bombero de aeródromo. Una de sus funciones, lógicamente, es la de apagar incendio en los aviones. Para ello, el bombero de aeródromo cumple una de sus tareas, digamos, preparar el equipo de incendio para su uso. En este caso, podemos identificar la subtarea como llevar la manguera al lugar de uso y como elemento de la tarea, preparar la boquilla. O sea, pueden observar en este esquema un ejemplo simplificado de la organización de puestos de trabajo, función, tarea, subtarea y elemento de la misma. Una vez que se ha identificado bien el puesto de trabajo con todos estos elementos, consideramos conveniente hablar un poco, platicar sobre los datos, información y conocimiento. Ya que todos estos elementos, específicamente el conocimiento, forma parte de la tríada de conocimiento, habilidades y actitudes necesarias a identificar en cada puesto de trabajo. ¿En qué se diferencia el conocimiento de los datos y la información? En una conversación informal, podemos decir, los tres términos suelen utilizarse indistintamente y esto puede llevar a una interpretación errónea del concepto de conocimiento. Quizás la forma más sencilla de diferenciar estos términos sea pensar que los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en los agentes de cualquier tipo, digamos, las personas, las empresas, etc. Mientras que la información ocupa un lugar mediador entre ambos. Podemos comentar que es la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solo son irrelevantes como apoyo a la futura toma de decisiones. También se puede identificar como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos hacia la toma de una acción. Por ejemplo, una guía telefónica, hay innumerables números telefónicos, son datos de una persona, etc. Pero que no sirven para apoyar la toma de una decisión específica, una guía telefónica, etc. Como es de suponer, los datos vienen de fuentes externas o internas de la organización. Pueden tener un carácter objetivo o subjetivo, así como cualitativo y cuantitativo. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que ya tienen un significado, relevancia, un propósito, digamos, y un contexto. Y que por lo tanto ya tienen cierta utilidad para tomar algunas decisiones y disminuir la incertidumbre. Los datos se pueden transformar añadiendole valor. Digamos, en este caso, podemos contextualizar los datos, o sea, saber en qué contexto, propósito se generaron, categorizarlo. Alguna unidad de medida nos puede ayudar en eso. Podemos calcularlo, podemos calcularlo, podemos corregirlo y podemos condensarlo. Por lo tanto, la información es la comunicación de datos y es capaz de cambiar la recepción por parte de quien la recibe, impactando sobre sus conocimientos, juicios de valor, etc. Para ello, es necesario hacer una síntesis. O sea, todos estos datos, cuando pasan a ser información, ya infiere que han sido analizados, han sido contextualizados. El conocimiento sirve para la adquisición de habilidades. Se origina y aplica en la mente de los sujetos. En las organizaciones, con frecuencia, no solo se encuentra dentro de los documentos o almacenes de datos, sino que también está en las diferentes rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas. Para que una información se convierta en conocimiento, es necesario no solo la estructuración e interpretación de símbolos, sino otra serie de actividades más complejas. Digamos, en este caso, el análisis, la síntesis, la interconexión, la inferencia de toda esa información que pasa a ser conocimiento. Como pueden observar en la diapositiva, el conocimiento se deriva de la información y la información se deriva de los datos. De los datos hacia la información, calculando, categorizando, etc., etc., y de la información al conocimiento, debe ser reorganizada, integrada, etc. O sea, hemos visto datos, conocimientos, y a continuación vamos a comentar sobre la habilidad. Muy importante, a donde queremos llegar. El concepto de habilidad proviene del término latín habilitas y hace referencia a la destreza que tienen las personas para ejecutar ciertas tareas. El enfoque más desarrollado de este concepto se reconoce en el campo de la pedagogía o la psicología, en lo que respecta al proceso, digamos, cognoscitivo de las personas. Allí se entiende la habilidad como el sistema de operaciones dominados por un sujeto. que corresponde y regula un objetivo y que ha sido adquirido en forma de conocimiento. La actitud. La Real Academia Española menciona tres definiciones de la palabra actitud. Un término que proviene del latín actitud. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la actitud es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera, o sea, como una actitud conciliadora. Las competencias. Es la combinación conceptualmente de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para realizar una tarea según un parámetro establecido. Repito, es la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar una tarea según un parámetro establecido. De esta forma, cuando estemos desarrollando un proceso de preparación de cursos Trainer Plus, la identificación de estos tres elementos, conocimientos, como resultado del proceso de datos, información y conocimiento, las habilidades y actitudes son importantísimas para poder identificar y consolidar los pasos a seguir en el análisis del puesto de trabajo. Tanto a través de las funciones, tareas y subtareas. Espero que con esta conversación hayamos podido esclarecer un poco más este proceso de identificación inicialmente de las tareas, funciones y subtareas del puesto de trabajo y todos los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir adecuadamente con estas tareas. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias.